Más cortos de espaldas la bauta el movimiento de la izquierda preparar sus armes buen trabajo dame un poco espacio Just give them space, don't push. Junior Baci, John Danila. En la piscina. Bravo. Bravo, good to start. Very good. Go! 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 Acceleration. Go! Push, 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 push. Okay? Push, 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 push! Second one. Go! Push, push! Push, 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 push! Good. Yes! Bravo. Yes! 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 Bravo! Come on! Excellent! Bravo! Yes! Yes! Bravo! Yes! 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 Bravo, Motta! Excellent! Yes! 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 Easy, you see? Push, push, push! Bravo! Come on, Stas! Yes! Bravo! Yes! Bravo! Yes! Yes! Bravo! Perfect! Bravo! No! No! A castellano heavens-news an timot, s Renaissance-owej! Video 2, ел Evrote! Nope! Go! Mmbing! Jack, no! Plus! ¡Papá! ¡Papá! ¡Five! ¡Five! ¡Centarias! ¡Aster 3, 1 leg! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Si se acercan una parte, ¡se acercan el balón para el balón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!